Sí, en cuanto a las pelotas no ha habido ningún problema. Las seis pelotas también son buenas para jugar este partido y no ha habido quejas por parte de ningún pelotario. Al final esperamos un partido complicado donde tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos tener alguna opción de ganar el partido.